Música Yo elegí la pesca en verdad por tradición, por tradición familiar. Mi padre es pescador y mi abuelo también en su momento. Música Sabemos cómo es el mar. Hay un día que puedes ir y otro día que no puedes ir. Música Es un trabajo que se está perdiendo poco a poco, pero que te da mucha satisfacción personalmente. Música Y ser consciente de que si tú vives de esto, no lo puedes quemar, no puedes acabar con lo que tienes aquí. Música Hay que buscar un equilibrio porque no nos olvidemos que los pescadores viven del mar. El mar no es un supermercado. Música 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 Abuelo, yo cuando sea mayor voy a ser pescador. Música 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 Música